¿Qué tal mis amigos? Me encuentro aquí en la comunidad del Chorro, en la provincia de Oca del Toro. Así que estoy aquí en una escuelita de la comunidad. Esa es la escuelita, mis amigos, es la escuelita de madera. Y la verdad, esta es la realidad de nuestra educación en Panamá, en la República. Y me he enfocado mucho más en lo que es la educación de la comarca, que lo difícil del acceso, etcétera, etcétera. Pero también la realidad es latente en muchas de las provincias y especialmente en lo que es la provincia de Oca del Toro. Así que vamos a echarle un vistazo a lo que es la escuela de esta comunidad, donde asisten aproximadamente 25 estudiantes de primero a sexto grado y donde hay un solo docente. Así que vamos a ver cuál es la infraestructura, el impacto que nos vamos a llevar en esto de la escuela de esta comunidad. Creo que hay un solo salón, ¿verdad? Sí. Hay un solo salón para 25 estudiantes. Aquí estamos en la escuela... ¿Cómo se llama esta escuela? Altochorro. Escuela de Altochorro. Estamos en la escuela de Altochorro, señoras y señores. Y la verdad es que vamos a ver qué nos encontramos por allá adentro. Y como podemos ver, aquí está el salón de clases de la escuela de Altochorro. Está la arañita, mis amigos. Está la arañita, ya hizo su nido aquí. Esto es a raíz de la pandemia. Y vamos a ver la última clase que se dictó aquí. Dice... Taller, recorta el periódico revista. Una figura, dice... Esto está lleno de telaraña, mis amigos. Lleno de telaraña. Déjalo, déjalo, déjalo. Déjalo, déjalo. 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 Que ellos están aquí en su hábitat natural. Nosotros somos los que estamos invadiendo. Este es el salón de 25 estudiantes. Así que díganme ustedes, mis amigos, cómo es posible esto. O sea, cómo, cómo un maestro da clase en este lugar. Vamos a ver el otro lado. Creo que es una oficina que hay por allá. Este es el otro salón de cuarto, quinto y sexto grado. El salón de allá, el siguiente salón, es de primero a tercero. Así que, ya se imaginarán. O sea, que un solo docente da clase en este... A los dos salones. A los dos salones. Pero ellos atienden de los dos... A los terceros, ¿no? Primero, segundo, tercero al otro salón. Y cuarto, quinto y sexto al otro salón. Pero ellos solo atienden una persona en una tienda de allá. Pero dan clase todos los días. Todos los días. Todos los días, de lunes a viernes. Y el horario, en la mañana. En la mañana hasta la una, hasta la dos. Ok. Así que ya lo saben, mis amigos. Esta es la escuela de la comunidad del Chorro. Aquí en la provincia de Bocas del Toro. ¿Quién construyó esta escuela? Bueno, la escuela nosotros construimos. Los pueblos, las comunidades, padres de familia. Construyó una escuela por motivo que... Lo mío de aquí caminaba cuatro horas hacia Miranaro. Y lo mío de aquí caminaba al otro lado, alto de la gloria, tres horas. Entonces, mucha dificultad para los niños. Por eso nosotros intentamos hacer una escuela. Aquí en esta comunidad. Y gracias a Dios, ahí está la escuela ahora. Entonces, nosotros construimos con los manos de la compadre y familia. Esta escuela ahorita no es el contexto. Ok. Es increíble, mis amigos, como los padres de familia se interesan, se sacrifican para no ver sufrir a sus hijos. Usted sabe lo que es caminar cuatro horas. Yo lo he caminado. He caminado tres, cuatro horas. No para la escuela, sino en otros viajes. Y resulta extenuante. Así que imagínese caminar todos los días de este lugar. Un lugar montañoso. Un lugar difícil. Cuando llueve, hay piedra, hay lodo. Y los niños sufren mucho. Así que ellos se reunieron. La quebrada. Sí, la quebrada, la creciente. Usted no se imagina el peligro que se recorre por aquí. Entonces, los padres de familia tomaron la iniciativa, pues. Y vinieron acá. Y construyeron esto. Construyeron esto. Y la verdad, me impresiona muchísimo lo que es la escuela de la comunidad del Chorro. La casa del docente. Así que allá es la casa del docente. Todos lo construyeron los padres de familia, la comunidad. Así que es una comunidad muy unida, parece ser. Y la verdad, me impresiona cómo estaba la educación. Si la educación en nuestra república, en nuestras provincias, está de esta manera. Ahora yo no me imagino las clases virtuales, los módulos, cómo estamos haciendo. Pero bueno, así estamos, señoras y señores. Este es un pequeño recorrido por esta escuela de El Chorro. ¡Gracias!